Muy buenos días amigos televidentes, estamos transmitiendo por creacion.tv.icono para youtube acupuntura.severino Hoy tenemos un programa muy especial para todas aquellas personas que siguen este canal a través de youtube acupuntura.severino y a través de Madrid Centro, creacion.tv.icono pueden entrar de las dos formas en mi canal, creacion.tv.icono o acupuntura.severino Les informamos que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales a distancia Los que están interesados pueden participar en dicho curso enviando un mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura.severino.com Seguimos con el programa señores, que hemos venido para estar con ustedes Aquí dice que una persona de Puerto Rico está sufriendo de enuresis Enuresis, y quiere saber el punto o los puntos que nosotros podemos recomendarle Nosotros podemos recomendar 1.4 del vaso concesión Y el 36 de estomago como punto colaborador Porque sirve para tonificar al ki global Ya ustedes saben que la Academia Superior de Medicina Tradicional China Es la única academia que está impartiendo cursos profesionales La duración del curso son 5 años Si ustedes quieren ser profesionales en la Medicina Tradicional China Por favor envíen su mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura.severino.com Hacemos una pequeña pausa y en 3 minutos regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!